Ramírez Reyes, quien nos va a impartir esta conferencia, estudió la carrera de biólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo el grado de licenciado en la especialidad de Biología y Sistemática. Posteriormente realizó estudios de posgrado en el programa de posgrado de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de maestro en Ciencias Biológicas con especialidad en Biología Evolutiva por el Instituto de Ecología de Bernal. Es primer autor de una nota científica publicada en la revista mexicana de biodiversidad y es autor principal de otros artículos científicos actualmente en revisión. Ha impartido cursos conferencias sobre la técnica de cultivo de hidroponía a estudiantes y público en general, así como el diseño e implementación de un invernadero hidropónico en el Instituto de Estudios Superiores de Turismo en la Ciudad de México. Sus intereses principales son estudios sobre la biodiversidad de la hipertofauna, anfibios y reptiles a nivel de genes y especies, evolución genómica y evolución de linajes de hipertofauna, mediante estudios genéticos y informáticos. Y por otra parte, la reactividad de sistemas productivos locales mediante la implementación de sistemas de cultivos hidropónicos. Es solamente una parte de la síntesis de lo que ha venido trabajando Donatiu Ramírez Reyes. Y en esta ocasión, pues sin más preámbulo, pues vamos a ceder el uso de la palabra para que, sobre todo para los compañeros, los alumnos, pero más en particular los que están cursando cultura y agricultura, que es un aspecto importante y que les podría ayudar en los cultivos que ustedes están realizando. Así es que, adelante. Y también, bienvenidos los maestros que nos acompañan, lo que sea el maestro Francisco Javier Alviente, también el maestro Presencio. Bienvenidos. Gracias, Leo, por apoyarnos con los requerimientos para esta presencia. Y pues, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación del maestro Agustín. Como le mencionó, es la segunda vez que les doy esta plática. Estaba muy bien, un poco más despacio, y además incluía algunos videos que la vez pasada, los que los compañeros se quedaron con la inquietud, sobre todo de ver los sistemas como más en vivo, que no se puede traer aquí, perdón, pero fue meter algunos videos. Y bueno, sin más, vamos a hablar con eso. El título es Hidroponía, una agricultura ecológica y sostenible. Para mí, estas palabras, ecológica y sostenible, es lo que más define a esta tibia de cultivo. Y vamos a ver al detalle que se trata. Para empezar, ¿qué es la hidroponía? Y bueno, nosotros para definir este método de cultivo, lo que tenemos que tener en mente, sobre todo, es que es un método de cultivo de plantas sin uso de tierra. Eso es lo que nos tiene que quedar principalmente en claro porque este tipo de cultivo es independiente del uso de la tierra. Y en vez de eso, en vez de la tierra, se utiliza un sustrato inerte. Esto quiere decir que el sustrato no tiene ninguna interacción con la planta. Este tipo de sustrato puede ser gravable, amiculita, serriente, soncle, en fin, cualquier material que pueda sostener a la planta y mantenerla durante su ciclo de vida. Y a esta se le va a agregar una solución nutriente. Nosotros, al no defender de la tierra, le tenemos que agregar a la planta los nutrientes de otra manera. En el caso de la hidroponía, es mediante sales disueltas en agua. Y estos nutrientes contienen todos los elementos para el crecimiento de la planta. Por otra parte, tenemos que la olada de hidroponía deriva de griego hidroagua y conoz trabajo y literalmente se dice que es trabajar en el agua. Ahora bien, una vez que sabemos qué es la hidroponía, quizá describir lo que es la técnica, sería más o menos, es un método de cultivo en el cual las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada, disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales, lo que ya les mencionaba hace un momento. Y esa imagen le parece que resume prácticamente lo que es la técnica hidropónica. En este caso es un cultivo de jitomate que básicamente está sobre una tipo de canaleta de aluminio revestida con plástico y la raíces flota libremente en el agua, la cual tiene la solución nutritiva. Y bueno, vamos a ver un primer video en el cual nos explica rápidamente qué es hidroponía y nos ponen unas imágenes acerca de ciertos cultivos. No, 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 no. No, 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 no Asimismo, se pueden obtener públicos comerciales de hortalizas como tomate, lechuga, chile, aceitas, rábanos, cebolla, etc. Cultivo de flores, forraje verde y otras plantas, utilizando espacios pequeños en zonas urbanas o rurales, o bien, para sistemas de producción en grandes estadas. Si quieres conocer más sobre el documento, visita nuestra página. Consulta nuestro catálogo de productos. Bueno, este video es de una compañía que se dedica a la venta de productos de hidropomía, se llama Hidroenvarmament. Pero me parece que es una introducción muy detallada de lo que es el nutricutivo. Ahora bien, haciendo un poco de historia acerca de las primeras referencias de cómo empezó esto, posiblemente, se tienen algunas ideas y básicamente a mí me gustaría enfatizar estas poquitas que tengo aquí, que es, para empezar aquí en el lago de Texcoco, los mexicas, con el método de cultivo de las chinapas, que aunque no es hidropomía como tal, es un sistema semi-hidropónico, porque estas chinapas estaban sobre el agua, eran camas de materia orgánica, y aunque utilizaban tierra, el agua venía, digamos, por la parte de abajo, hacia las raíces de la planta. Posteriormente, en 1600, se demostró que las plantas obtienen sustancias diluidas en agua. Esto quiere decir que ya nos partía la idea de que la tierra era indispensable para cultivar plantas. Posteriormente, se descubren lo que son los macronutrientes, que son los elementos indispensables para el desarrollo de las plantas, que básicamente son de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Esos nutrientes equivalen cerca del 90% de los requerimientos de la planta, y los micronutrientes son el otro 10% restante, pero también los requiere la planta para su desarrollo óptimo. Y aquí, pues, unas pequeñas imágenes de lo que también se consideraba un sistema semi-hidropónico en la antigüedad, que eran los jardines de Babilonia, pero también, obviamente, no era hidropónica vital, sino era un sistema similar, pero no contaba todavía con un sistema actual. Y lo mismo con las chinopas, lo que decíamos que es materia orgánica sobre el agua del Texcoco, y ahí cultivaban principalmente de portalizas. Ahora bien, ¿cuáles son los principales tipos de hidroponia? Pues, básicamente, hay dos. O sea, esto es como lo básico. Tenemos que, puedes cultivar el sustrato o libres de sustrato. ¿Esto qué quiere decir? Que el sustrato, las raíces van a estar inmersas, y la planta en general, su ciclo de vida, va a ser cualquier tipo de sustrato, como les había mencionado, un sustrato inerte que no va a interactuar químicamente con la plata. O bien puede ser libre del sustrato. O sea, que las raíces queden completamente desnudas, y flotan en el agua. O sea, no pasa nada. Y, diferentes tipos de sustrato, pues aquí tenemos fibra de coco, la perlita, me parece que es una mezcla de este con perlita, en fin, hasta un tipo como de esponja. El chiste del sustrato nada más es retención de humedad y darle sostén al arreza. Eso es todo lo que va a ser el sustrato. En el caso del titomate, estas plantas son amarradas por una manera en la que crecen, y de ahí se sostienen de los hilos que amarran al titomate. En cuanto a sistemas hidrocrónicos, pues hay prácticamente dos también, lo que es un sistema abierto y un sistema cerrado. La diferencia fundamental es que en el sistema abierto no hay reciculación de agua, no hay como continuidad en el flujo de agua. Pero, si vemos aquí esta imagen, es un, puede ser cualquier palangana, cualquier recipiente, simplemente le pones el agua a unos nutrientes y ahí te van a empezar tus plantas, ¿no? En el sistema cerrado, particularmente es interesante los tubos de PVC, porque, pues al ser una tubería, pues ya tiene como la infraestructura para poder denunar el agua y la distribuye uniformemente a cultivones que son lechugas. Entonces, las lechugas en tubos de PVC son particularmente interesantes, crecen muy bien en el agua. Y bueno, esto obviamente es porque nosotros tenemos una solución nutritiva, que es la que se va a diluir el agua. Como les mencionaba, el sustrato solo arriba a sostén, esto quiere decir que alquil tiene humedad y protege las raíces, pero no proporciona nutrientes a las plantas. Son medios inertes. Entonces, en realidad, la solución nutritiva es la que le otorga a la planta los nutrientes necesarios para su desarrollo. Miremos que hay fórmulas que tú puedes hacer, o sea, si tú compras los distintos nitratos de calcio, magnesio, potasio, tú puedes hacer la combinación de nutrientes y tú fabricar tu fórmula. Pero también hay fórmulas ya comerciales, que ya vienen en cantidades exactas para diluirlas directamente en agua e incorporarlas a las plantas. Ahora bien, ¿qué tipo de plantas se puede cultivar con la hidropónica? Pues prácticamente se puede cultivar cualquier tipo de plantas, no importa sus requerimientos específicos, aunque sí hay ciertas especificaciones, no es lo mismo cultivar una lectura, un tomate o una leguminosa o otras mortalizas, pero prácticamente cualquier planta se puede cultivar en este método. No hay limitaciones, incluso hay árboles que se pueden cultivar en hidroponía, por lo cual este método es universal y realmente cualquier planta que tú quieras poner la puedes cultivar en hidroponía. Y aquí muestro un cuadro más o menos para que nos demos una idea de qué es lo que podemos cultivar y vemos que es prácticamente cualquier planta, particularmente de interés comercial o de consumo, o de fortalizas y verduras o algunas plantas frutales. Asimismo también gramínes, desmovinosas, tubérculos, es decir, plantas que crecen bajo tierra, en este caso serían un sustrato. No tenemos como ninguna limitante, ¿no? Más bien, quizá alguna limitante es la estandarización del sistema, pero con la práctica se puede estandarizar cualquier método que quiera. ¿Las ventajas de este cultivo con respecto al cultivo tradicional? Bueno, en esta imagen es muy buena, de hecho, porque nos hace un comparativo en lo que es el cultivo tradicional en tierra y un cultivo hidropónico. En este caso vemos lo que es una mayor producción en espacios menores o en los mismos metros cuadrados de cultivo tradicional, en la hidropónica tú puedes obtener rendimientos mayores. Y es por eso que hace muy atractiva este método de cultivo, porque tienes producciones 10 veces mayores que en el cultivo tradicional. Y si incluso puedes optimizar tus espacios hacia arriba, no solo hacia los lados, pues tendrás rendimientos de cultivo mucho mayores. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de precisamente lo que les mencionaba de la producción en hidropónica en comparación con el cultivo tradicional. Y tenemos, por ejemplo, toneladas por hectárea por cosecha de jitomate. En el suelo tenemos de 30 a 40 toneladas por hectárea y en el hidropónica tenemos 400 a 600 toneladas por hectárea. Eso quiere decir que tienes 10 veces más por encima de la producción normal en cultivos hidropónicos en comparación al cultivo tradicional. Aparte que cualquier cultivo en hidroponias es más redituable y es más vistoso hacia el consumidor. Y lo mismo pasa con los demás. En cualquier caso siempre vamos a ver que la hidroponia supera por mucho al cultivo tradicional en cuanto a la producción. Además de la producción 10 veces mayor, tenemos una eficiencia de uso de agua, de nutrientes y de espacio. Y estas imágenes son de lechugas, pero prácticamente cualquier otro cultivo lo puedes optimizar al máximo. Asimismo, el agua, en estos métodos que son recirculantes, el agua no se desperdicia. Y a diferencia, por ejemplo, del cultivo tradicional, en ocasiones a la hora de hacer el riego, si es agua potable, digamos, porque a veces no lo haría con agua potable, se percola mucha agua al subsuelo. Entonces tienes pérdidas también por evocotranspiración y por filtración del suelo. En estos sistemas cerrados, el agua se optimiza al máximo. Lo mismo con los nutrientes y el espacio. Si tienes columnas, cualquier espacio que te sobre, que tenga luz solar, pues la puedes implementar ahí. ¿Mejor calidad de plantas cultivadas? Pues sí, porque de hecho, desde que nosotros empezamos a sembrar las semillas, de ahí hasta la cosecha de la planta, nosotros tenemos cuidados mayores a los que pudieras tener en campo, en tierra, pues digamos. Y esto incluso, aunque no tengamos un implantadero, el cuidado en hidroponía es muy sencillo. Las plantas en realidad no necesitan mucho cuidado y cuando tú cosechas realmente, por ejemplo, una lechuga, que quieres hacer una ensalada, pues te va a salir buenísima. O sea, son lechugas preciosas, ¿no? O sea, en comparación con algunas de métodos adicionales de cultivos. Y, bueno, otra cuestión importantísima es el impacto ambiental. Con este método de cultivo se reduce y posibilita el cultivo a su hora de temporada y en zonas urbanas o arianas. Y eso para mí, desde mi punto de vista, es muy importante porque ya no dependemos, entonces, del campo para hacer producción de alimentos o de cualquier otra planta. Simplemente con que nosotros tengamos un espacio disponible en casa, o en tu patio, en la azotea, donde sea, tú puedes llevar a cabo cualquier método de cultivo, ¿no? Y ya sea para autoconsumo o bien para, pues si quieres vender un poco, también lo puedes hacer. Pero esto es muy importante. Y aparte, no dependes tampoco como de especificaciones materiales. Aquí vemos que las personas, pues, utilizan su imaginación o lo que tienen a la mano y puedes utilizar desde canaletas para vaciar el agua de la azotea, unas palanganas, cubetas, lo que sea, en fin, y los huacales, ¿no? Que son tan famosos. Los puedes ocupar ahí para tener un jardín y una zona de cultivo. Y, bueno, este es un invernadero circular en Japón, me parece, de lechuga. Y otro plus que le da, según yo, es, digamos, la armonía del espacio y de la manera en la que tú quieras trabajar. Porque esto, aparte de ser, digamos, agradable a la vista, son sistemas productivos. O sea, el chiste es aquí producirlo. Y esto me parece muy, muy importante. Ya vamos a ver otro video. La tierra está seca, el agua, escasa. El delicado equilibrio está roto. Ante esta realidad, los métodos convencionales de cultivo ya no son suficientes para proveer los alimentos que todos necesitamos. Por lo que el uso del sistema de hidroponía es hoy una opción viable. Una corta inversión, uso de espacios reducidos y reciclaje del agua obteniendo una mayor producción son algunas de las ventajas. infinitamente mayor la producción que se obtiene en hidroponía en el mismo terreno. Lo que podemos obtener en una talla de terreno en el piso puede ser una tonelada de cualquier verdura. En la hidroponía obtenemos 15 o 20 toneladas. El doctor Serrano ha estudiado esta técnica y ofrece cursos a niños y adultos con gran interés del público. Los cultivos sobre tierra al ser regados con aguas negras, la calidad del producto disminuye. La hidroponía se define como la técnica de cultivo sin tierra. Hay dos sistemas. El sistema de tesón, en donde la tierra se sustituye con una superficie inerte, la cual se riega con agua enriquecida. O el sistema flotante, con los nutrientes requeridos para su crecimiento. De manera que aquí se alimentan sin necesidad de estar la pegando. En la hidroponía no hay tiempo. Cuando sembramos, la plata crece y se reproduce y da el grupo más artístico y mejor formado. Técnicas sencillas con grandes resultados que podrían ayudar a resolver el problema de alimentación en un futuro cercano. Y va a ser una de las tareas más graves para combatir la falta de alimentación. De manera que la hidroponía va directamente en búsqueda de mejorar el factor ángel. El TDI, Puebla, México. Y bueno, aquí ya el señor nos habla acerca de los beneficios que ya veníamos viendo. Venimos trabajando. Y es como ya la aplicación de la teoría. En realidad aquí ya se dedican más a lo que es ya pasar a la práctica cualquier cultivo. Y con base en eso van viendo los rendimientos comparados con el sistema tradicional de cultivo en tierra. Ahora vamos a ver otras ventajas de la hidroponía, parte de las que ya mencionamos. Es la reducción de costos de producción de forma considerable. En realidad no se requiere de grandes inversiones. Si ustedes vieron por ejemplo las imágenes anteriores, vamos a ver un video después también, de que se puede utilizar cualquier material que tú tengas disponible. Y cualquier espacio también que tengas disponible en casa. No requiere mucha inversión. Otra cosa importante es que no depende de fenómenos meteorológicos, como ya mencionaba en el video. Esta persona, pues, básicamente las plantas crecen todo el año. Nosotros podemos producir, aunque no sea temporada de jitomate, de fresa, de cualquier cultivo. Realmente podemos obtener una producción importante. Sobre todo si tenemos un invernadero, eso sí es como más importante. Esto quiere decir que podemos producir cosechas fuera de la estación, requieren menores fácil capitales, lo que venimos diciendo. En el ahorro de agua también es muy importante, porque el agua no se desperdicia. El agua va directamente a la nutrición de la plata. Tienes muy poca, realmente, pérdida de agua en estos sistemas agropónicos a comparación de un sistema tradicional. Ahora, las fertilizantes y insecticidas, porque generalmente los cultivos son limpios. Es raro que te caiga una plaga. Puede haber, pero es raro. Y otra cosa es que no utilizas maquinaria agrícola. Incluso, aunque los invernaderos sean del tamaño de las hectáreas, al no necesitar remover la tierra, no se requiere realmente de una maquinaria. Y eso te hace independiente y el trabajo te lo hace más fácil. Y esto tiene que ver también con la limpieza y higiene en el mánico de cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Realmente, tú a la planta no la tocas. Prácticamente, desde que la germinas, le haces algunos transplantes, pero la planta crece solita. No requiere de mucha manipulación. Eso quiere decir que los cultivos generalmente están libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación, porque tampoco se rían con aguas negras. Lo que ocurre, por ejemplo, con muchas hortalizas que nosotros consumimos. Y recuperas rápidamente la invención. Al ser poca la invención, rápida la producción, o la obtienes rápido. En cuanto a la precocidad de cultivos, también haces que los cultivos aceleren su crecimiento, porque siempre están en constante aporte de nutrientes y luz solar. Entonces, las plantas crecen muchísimo más rápido que en tierra. Al ser independientes de la tierra, pues no provocamos riesgos de erosión. Tampoco perdemos biodiversidad, que de por sí ya es poca la que tenemos. Ya somos independientes de eso. Obtienes una disponibilidad de cultivos, es una técnica adaptada a tus conocimientos, espacios y recursos. Eso me parece también importante, porque no necesitas gran capacitación para tú querer tener un motivo en tu azotea, que tú lo puedas cuidar. O sea, realmente es muy poca la inversión en cuanto a conocimiento y a dinero. Y de lo más importante también es que se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura normal es difícil o casi imposible. Y esto es importante, porque la hidroponía lleva la producción de alimentos a cualquier parte del mundo, o casi a cualquier parte del mundo, puesto que son métodos de producción independientes de tierra. Y los puedes poner en la ciudad prácticamente. Y prácticamente todo. Y vamos a ver otro video. Este es de unos chilenos que están haciendo sus primeros experimentos y aportaciones a la hidroponía. Vamos a ver qué nos dicen. Desde que la tierra te sea prehúmeda, que sea orgánica y que no ensuste todo lo que toca, esas son algunas de las preocupaciones que pueden dejarse de lado al tener un cultivo hidropónico, donde el agua es el principal responsable para entregar los nutrientes. Tú lo que necesitas es básicamente un tipo de sustrato que reemplace la tierra y que preste ciertas características como la reducción de la humedad y una buena aireación de las raíces. Porque este sustrato es dedicado con responsabilidad de alimentar a la planta. Porque como te decía, estos nutrientes y estos alimentos tú se reentregas con el agua de la tierra. Quienes tienen huertas hidropónicas, aseguran que comenzar es muy simple. Solo se necesita tener un macetero resistente al agua, poner el almacen y botinarlo con sustrato. En algunos casos puede ser maicillo o esferas de arcilla y regarlo con agua mezclada con fertilizantes encima de un plato de 2 centímetros de ancho para que los minerales sean aprovechados. Un macetero, poner una plantita de tomate, plantita de melón o lo que quieran tener ahí, en sustrato y en esto. Que puede ser cascarilla rojo, puede ser pelita, hasta piedra volcánica. Solamente puede ser cargada en el agua, porque no no tiene mucho. En este tipo de cultivos, las raíces crecen menos que la tierra, por lo que su tamaño es ideal para tenerlos en espacios pequeños. Tienes espacios reducidos y necesitas poco espacio, uno de los metros cuadrados, incluso si tú no tienes balcón, puedes ponerlo a dos agua en el flanado desde donde es el sol. En algunos años, Alejandra no tenía conocimientos específicos sobre plantas. Y hoy se considera una panática de la hidroponía. Asegura que mientras el agua esté presente en los maceteros, no hay mucho que hacer, solo mantener cuidados mínimos. Tú puedes salir, te puedes ir de vacaciones, no te tienes ni que preocuparte con plantas, y estar pendiente solamente si es clara, pero es muy fácil, la verdad es que se hace solo. A quienes no les gusta estar en contacto con la tierra, la hidroponía puede ser una opción. Con un simple macetero o una boca, con su estación automática, se puede lograr. Maravillas. Teatriz Apu, CNN Chile. Bueno, aquí ya nos hablan un poco de la aplicación ya réplica, pero en las ciudades, si vemos prácticamente, es en zonas urbanas, como lo están implementando en Chile, y bueno, la clínica es mundial, o sea, en cualquier país hay hidroponía. En cuanto al impacto social y ecológico, es importante mencionarlo, porque tiene que ver con los métodos de cultivo tradicional. Nosotros sabemos que la pérdida de diversidad, sobre todo los bosques tropicales, un ejemplo de ello es Veracruz, no sé si ha venido a Veracruz, o si lo hablan recorriendo, se dan cuenta de que lo que era la cobertura del bosque tropical que teníamos se ha perdido casi por completo, más del 60% del bosque tropical ya está, o sea, ya no existe, y mucho tiene que ver con las técnicas de limpieza de los bosques para actividades ganaderas y agrícolas. En el caso de lo que es propiamente la agricultura, es importante destacar esto, porque no se puede quitar ya más espacios a espacios naturales, a reservas, a bosques, porque realmente es alarmante ya lo que queda de bosques en México. Entonces, en ese sentido, el implementar sistemas que no dependan de la tierra, o que no tengas con que desmontar un cerro, es importante. Sobre todo en términos también de producción. De nada sirve llegar y desmontar para tener rendimientos pobres, que es la mayor parte también del campo en México y en Latinoamérica en general. Ahora bien, hablando un poco de producción de tomate, por ejemplo, en milanaderas en México, tenemos que, a partir del 98 al 2004, la exportación de tomate a Estados Unidos ha incrementado prácticamente el doble, año tras año, y esto quiere decir que México se pone como una de las principales naciones exportadoras de esta verdura, de tomate principalmente en Estados Unidos. Y en cuanto a áreas con invernaderos, pues vemos que estamos ahí un poco bajos. Sin embargo, esta tendencia puede ir creciendo conforme se vayan viendo los rendimientos y las ganancias de corrupción en sistemas hidropónicos. Un ejemplo es lo que ha estado ocurriendo con la FAO, la Organización de la Agricultura y Alimentación, los cuales tienen programas de apoyo a comunidades rurales en Latinoamérica. Estas imágenes son de Bolívar y Perú, me parece, en las cuales hacen una inclusión de las poblaciones más marginales para ponerlas a producir. Por lo menos que el alimento sea para autoconsumo, lo que produzca, y los excedentes los puedan comercializar en sus pueblos, en esas comunidades que están apartadas. Y entonces vemos también que la hidroponía tiene un impacto social importante, sobre todo en este tipo de poblaciones que están totalmente aisladas, marginadas de las zonas urbanas. Y bueno, finalmente mencionar que cada vez más se acepta el consumo de productos derivados de la hidroponía, y esto los podemos ver mucho en el super, cuando vamos a superar a las compras, sobre todo las lechugas, hay incluso algunas que las brinden con vasito. Entonces ahí ves que es un producto hidropónico. Y en cuanto a sabor, pues, yo no me he encontrado mucha diferencia de sabor, pero habrá gente que tal vez se note esas sutilezas en cuanto al sabor de productos hidropónicos o de protección de salud. Y bueno, yo quisiera finalizar esta plática con una entrevista que es en Antonio González Guzmán, que es el profesor de la Asignatura de la Facultad de Ciencias, quien ha formado muchos de nosotros en esto de la hidroponía, y tiene puntos muy relevantes. Entonces, vamos a escuchar. Gracias. 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 Hace casi 10 años, en 2002, y surgió porque el comedor de la facultad, que antes era una posesión particular, era un negocio privado, después de la huelga del CGH de 1999-2000, quedó en manos de los estudiantes, y lo que hicieron fue, para tratar de hacer un proyecto no lucrativo, nomás te voy a decir los precios de la comida antes y después, hace 12 años, la comida costaba 29 pesos, y los muchachos del comedor nos quedaron y por qué no cultivan algunas de las plantas que necesitábamos para la comida en la azotea. Bueno, vamos a intentarlo, empezamos en condiciones así súper precarias esta azotea, o sea, el paisaje de las otras azoteas en la facultad, espacios vacíos, difícil el acceso, tuvimos que hacer todo desde cero, y empezamos produciendo lechugas y tomates, ocupamos una pequeña área de la azotea, y el proyecto ha ido creciendo y es un proyecto autosustentable, no requerimos recursos de nadie, es un proyecto que tampoco recibe recursos de la institución, es totalmente al margen de la institucionalidad de la facultad y de la universidad. aquí tenemos un sistema de colección continua de lechugas en el que sembramos cada semana, cosechamos cada semana, sembramos cada semana, todas las laboratorias semanales y constantemente estamos produciendo los vegetales que necesita el comedor. estos productos se venden a los proyectos, la vacuna también se vende, necesariamente tiene quien te refiere el dinero en esto para poder funcionar y trabajan en la actualidad aquí varias personas, son cuatro muchachos que están empleados aquí en el proyecto, un montón, cultivamos muchas de muchos tipos y con distintos objetivos, algunas son para la producción, por ejemplo, lo que más producimos son lechugas, tenemos más de 2.500 plantas de lechuga en este lugar, desde las chiquititas hasta las lechugas más crecidas y tenemos otras plantas que son curiosidades, plantas raras, plantas aromáticas, plantas medicinales, otros tipos de hortalizas, una de las zonas productoras de hortalizas que más urte al Valle de México es el Valle de la Cita, en el Valle de la Cita, una buena parte del viejo se hace con aguas de frío y es donde se enfoca el detalle productivo de la Ciudad de México y entonces es un problema que hay de contaminación del cultivo tradicional de la lechuga que es con salmonella con olig, los tridium, un montón de microorganismos que pueden ser sumamente peligrosos para el ser humano. La ventana que tenemos aquí es que por supuesto no utilizamos aguas negras para el reo de las pechugas, se rean con agua potable, el uso del agua es mil, es más racional, consumimos 85% menos agua en este cultivo que en el cultivo tradicional. Sí, de hecho muchas personas quieren buscar la asesoría porque quieren emprender en sus casas un proyecto de este tipo, incluso hasta realizamos nosotros proyectos de este tipo en las OTEAS que son apoyados por el gobierno del cultivo federal, hay apoyos muy buenos que dan para la construcción de invernaderos caseros, entonces es totalmente aplicable, desde una escala pequeñita lo que puedas cultivar es un pancón pegado en la ventana hasta las OTEAS grandes, es también una ventaja que podemos ver en este tipo de proyectos, genera mucho entusiasmo, muchas ganas de trabajar, la gente se pone contenta, feliz, son proyectos sumamente bien vistos en todos lados, entonces yo también agregaría ese tipo de ventajas, las ventajas técnicas o productivas que pudiéramos presentar esta forma de cultivar. de la ventana de la ventana Y bueno, pues ahí están las palabras de Antonio. Anteriormente hacía los cursos de hidroponía en las facultades ciencias en el auditorio. Yo cuando lo tomé en 2009, éramos muy poquitas personas, después regresé como en 2013 y el auditorio estaba completamente repleto de gente, lo cual quiere decir que ya mucha gente estaba interesada en estos métodos de producción y lo que dice es cierto, o sea, si alguno de ustedes ha ido a la facultad de ciencias de Lunar, el comedor que está en frente de la Ushkalli es la azotea donde tienen todo este sistema y como él dice, pues empezaron de cero, empezaron de poquito, con ganas, lo echaron para arriba, ¿no? Y estos en verdadero son productivos hasta la fecha. Y bueno, no sé, traigo otro video, sí, tenemos tiempo. Es como nada más ejemplificar un poco lo que dice Antonio para redondear las ideas. Quiero ver que no es tan difícil realmente empezar. El kit de inicio de lechuga contiene instructivos. Para siempre, el instructivo para el pacificante. La carta de prensa. La carta de prensa. La carta de prensa. La maqueta. La maqueta. Los pulgados. Ya preparados. Ceras de la quité. Soluciones de adjetivo. Un sustrato que se llama pintos. Que es un gusto. Semillas de lechuga. De la variedad cinza. Y un palillo. Para iniciar el cultivo. Vamos a necesitar la caja de pétil. El papel limpio. Lo vamos a envejecer. Lo vamos a envejecer. Lo vamos a envejecer. No hay demasiadas, es suficientemente número. Voy a envejecer. El papel limpio. Si, envejecer el cultivo, lo vamos a tener envejecer en la cuenca. Lo vamos a tener envejecer. Vamos a tener envejecer en la ciudad. ¡Suscríbete a la ciudad! Las semillas están listas para el trasplante, ahora lo que vamos a necesitar son las macetas de los pulgados, las telas magister, el sustrato que se llama pitmos, que es un musgo. Tomamos la tela magister, la colocamos en el edificio, y vamos llenando la maceta con el musgo. Solo hasta la primera línea se baja la tela al nivel, y ya está. Una vez listas las macetas con la tela y el sustrato, vamos a utilizar la mamá de lápiz, como referencia para hacer un edificio, que en la estimación profunda es de 4.5 centímetros. Tomamos la semilla con el palillo, con cuidado para no lastimar la raíz, colocamos una sola semilla con el edificio, hasta el fondo, y ya está listo. Bueno, una vez que ya está lista la maceta con la semilla terminada, vamos a utilizar un contenedor de un litro, de un litro, opaco, tiene que ser opaco para que no cruzcan algas. Las algas se van a alimentar de la solución nutritiva, entonces compiten con nuestras lechugas. Para entregar la solución, tenemos esta bolsita, esta contiene ya los macetas y micro de ventas necesarios para alimentar a nuestra planta durante todo su crecimiento. Vamos a utilizar 4 litros de agua, y la medida es una tapa rosa por cada 4 litros. Y luego se va a poner en color rojizo, este es el hierro, esto se torna así. Y luego de aquí, a la tapa de este contenedor, le vamos a hacer una capturación del tamaño de la maceta, esto es solo para que se sostenga, y vamos a llenar con solución nutritiva hasta la mitad de la llena. Música Gracias por ver el video.